Muy buenos días, familia de YouTube. Nos encontramos hoy en otro Sam's, que está más lejos, para buscar todos los productos que necesitamos hoy para los Vending Machines. Ya terminaron la orden, ya está montada. Bueno, estamos como a media hora casi de la primera locación, así que vamos para allá, a ver cómo está la máquina, llenarla y seguir. Ya llegamos a la primera locación de hoy, vamos a empezar a montar los productos y ver cómo está. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya salimos de la locación número uno del día de hoy. Estaba bastante vacía como pudieron ver, le metí un montón de cosas nuevas. Pude también aprovechar y llenar el cambio, porque la máquina dice que necesita cambio. Cuando está un poco bajito, se aproveche y llené. Esas máquinas aguantan cambio de verdad. Yo creo que yo metí como 20 veces en cambio. Pero es súper bueno, porque de la misma manera pues tarda un montón en tú necesitar llenarlo. Quizás a veces es difícil conseguir tanto cambio. Pienso que fue un buen día. Me gustó. Llenamos muchas cosas. Una cosa que quería mencionar es que en esa máquina, la Crane, es la marca Crane, cuando estaba bajita en sodas, empieza a decir que tiene un error. Y ese fue el error que les enseñé que decía error E. Que decía que en la línea E había algún producto pues trancado con problemas. Y cuando verifique era que teníamos un lane vacío. Le puse unos productos nuevos, verifique y después de eso el error se fue y todo está funcionando bien. Así que la máquina está en perfectas condiciones trabajando y sin bien no es como tiene que servirnos. Estamos hoy otra vez para llenar nuestra próxima máquina. Pueden ver, tengo el carrito como siempre. Toda la mercancía atrás. Estas máquinas llevan latas, llevan botellas o estas de las máquinas más grandes que llenamos. Así que voy a estar brigando con ella hoy y a ver que esté trabajando bien. Esta es la misma máquina que tuvimos problemas con el board. Ha estado trabajando bien, pero nunca está de más chequear. Han vendido varios productos. Vamos a ver. Canadá, otra vez se fue. Ahí. Hay los otros productos que se han ido. Y aquí. Los chips se han ido. Las galletas se salieron de sitio, pero se han ido tan bien. Y de lo demás, pues voy a hacer la contabilidad y a chequear. La primera que vamos a llenar. Me está poniendo la cosa buena. Ya terminamos las snacks, las llené. La gente está feliz. Encontramos con un cliente. Ahora vamos a llenar la máquina de refresco. A ver cuánto cabe. Tenemos un problema. Vamos a ver qué es. Bueno, la máquina no quiere vender, pero no tiene cambio. Y está muy caliente. Vamos a resolver lo del cambio. Normalmente esto lo hace mía, pero... Es que hacerlo yo, bien. Vienen a estos dos de peseta. Es medio complicado para poner. Vamos a ver cómo va. La máquina sigue diciendo no vending. Yo pensé que era lo que se enfriaba. Llamé al muchacho y me vendió el board. Me dijo que eso no es. Así que estoy girando otra vez para ver qué es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!